Carlos Fernández y Alexis López Aquella persona que diga que nunca ha llorado Aquella persona mentira, eso no es verdad Será que ya no recuerda que nació llorando Y que llorando quedamos y un amor se va Así me quedé yo, el día que me dejaste Qué alegre te marchaste, qué triste quedé yo Así me quedé yo, el día que me dejaste Qué alegre te marchaste, qué triste quedé yo Jenny Johanna y Karen Patricia, la sobrina de José Másquez ¡Suscríbete al canal! Aquella persona que un día dijo que me amaba Aquella persona que un día su amor me juró Por esa persona es que vive mi alma destrozada Llorando con mucha tristeza llena de dolor Así me quedé yo, el día que me dejaste Qué alegre te marchaste, qué triste quedé yo Así me quedé yo, el día que me dejaste Qué alegre te marchaste, qué triste quedé yo Yohana Patricia López, la impia bonita El día es el rato de Alicia Bustillo, qué sentimiento Qué alegre te marchaste, qué triste quedé yo Yohana Patricia López, la impia bonita Yohana Patricia López, la impia bonita Yohana Patricia López, la impia bonita